El amor de Jacob y Joseph, amor por la Torah. El amor de Jacob y Joseph, amor por la Torah. Entonces dice, empieza diciendo, en Mishle, Proverbios 15.24, dice, El camino está a la espera de aquellas personas que son sabias, para que su alma no se desvíe del camino cuando va a llegar a la tumba. Dice aquí, estoy traduciendo, ¿no? Para que su alma no se desvíe a lo que tiene que llegar y hacer antes de llegar a la tumba. Entonces dice aquí, Rabino Mordejai empieza a enseñarnos a nosotros que para entender esto, este nivel espiritual, tenemos que nosotros saber la historia de Jacob Rabino. ¿Qué significa? Que lo que quiere decir de este Proverbios es que entre más alta, más alta la expectativa, más alta la expectativa, más alto es el nivel de estar de disappointment. ¿Cómo se dice disappointment en español? Disappointment. Disappointment. Sí, de... Algo en concreto, un punto en concreto. Desilusión. ¿Cómo? Desilusión. Desilusión, desatendido, ok. Me desilusionaste. Entonces, entre más alto haya una expectativa, más bajo. Entonces, el camino del sabio está para aquellos que quieren. Y todo esto es aquel que espera, aquel que es paciente, para que su alma no se desvíe de su tumba, dice aquí. ¿Qué significa eso? Entonces dice aquí, para llegar a este nivel alto, para llegar a esta inspiración que de pronto Hashem quiere que nosotros estemos, a las situaciones en las cuales estemos, en cuál nivel podemos llegar tan alto. Y nos armamos una, no vamos a decir película, sino posibilidades de que nosotros podemos llegar a esas expectativas grandes. Podemos llegar a ese descontentimiento. ¿Cómo es que fue la palabra que se tradujo? Sí, descontentimiento. Desilusión. Desilusión. Desatendido, desilusión. Vamos a estar desilusionado. Listo. Entonces, sigo acá. Hay que entender la historia de Jacobo Avino. De la historia. Jacobo Avino y Joseph, en la entrada de Egipto. ¿Ok? ¿Qué dice? Recuerda, ellos estaban aparte por 22 años. Separados totalmente por 22 años. La Torah dice que Israel amó a Joseph más. Más que cualquiera de sus hermanos. ¿No? Eso está en Bereshit. Claro, Joseph amó a su papá mucho. También. Jacobo puso, entregó todo a Joseph mientras que estaba vivo, ¿no? Mientras que estaba para él vivo. Pensando que él también iba a continuar con la tradición de él, sus enseñanzas y la tribus. Que él iba a ser parte de las tribus. Después de la venta de Joseph, Jacobo se lamentó y estuvo murmurando por muchos tiempos por la pérdida de qué? De que perdió una de las tribus. También perdió a su hijo. Perdió, perdió una de sus tribus. Más aún, también estuvo en duelo. Que había, perdió lo más importante de su vida que era su hijo. Y por 22 años estuvo en duelo. Eso lo sabemos. Y Jacobo le dijo, le dijo a Joseph, ¿sí? Que todavía está vivo, ¿sí? Porque mantenía esa conexión de la espiritualidad. Si estuviera verdaderamente muerto, no hubiera estado sufriendo tanto. Como estaba vivo, todavía estaba la conexión viva de lo que él esperaba. ¿Qué es lo que esperaba? Esperaba altas expectativas de Joseph. Y para él tuvo, pues claro, quedó totalmente desolucionado. Decepcionado. ¿Por qué? Porque supuestamente falleció y murió. ¿Ok? Entonces sigamos acá para entrar en detalle. Entonces, Rashi cita cómo se encontraron cuando fue Jacobo a encontrarse con Josepho en todo este momento. Con todo su amor y su emoción. Su padre ve, sí, Joseph ve a Jacobo. Jacobo ve a su padre inmediatamente. Corre hacia él y toma, dice aquí, Entonces, lo va y abraza a su padre y empieza a llorar Josepho a salir con Jacobo. Pero Joseph ve algo en Jacobo. Él ve que Jacobo se guardó las palabras para él mismo. Y aquí así lo dice. Eshema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Ok? Porque cuando Joseph asedí, corrió hacia él y lo abrazó, Joseph estaba con mucha emoción. Jacob, dice, en Midrash, estaba serio. ¿Serio? Uno diría, también, ¿no? Pero dice serio. ¿Y dice por qué? Porque había reservado para él el secreto de Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ahora, Joseph no sabe esto. Pero Jacob sí. Entonces, Joseph podía haberse sentido dolido, ¿sí? Porque, hey, Jacob, mi papá no demostró ningún afecto sobre mí. Parece que había, hay una impresión de que hay una indiferencia entre ellos dos. ¿Ok? Pero Joseph no. Joseph, por eso llaman Joseph asedí. Jacob estaba tan serio porque él estaba pensando, Ahora yo sí puedo, el secreto de Shema Israel, ahora sí puedo revelarlo y lo puedo cumplir a través de Joseph. Y le puedo ahora enseñar esto que falta. Sí, pero es claro, en su emoción, no. Bueno, aquí hay algo en la psicología que es bastante duro. ¿Ok? Y en esta sección se llama, Entre más alta la expectativa, más grande el disappointment, más grande la decepción. ¿Ok? Entonces, tenemos, en el tratado de Sotá, página número 47, Había, habla de Rabbi Joshua Ben Prajia, ¿sí? Y, él tenía un discípulo que se llamaba Yeshu. ¿Ok? Ahora, no, algunos dicen que es JC del cristianismo, pero no es. ¿Ok? No es. ¿Es el que habla de la Gemara? Sí, sí, pero no es él, no es un él. Yeshu significa cualquier persona que se ha desviado del camino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es uno de sus discípulos favoritos. ¿Ok? Bueno, con alta expectativa de este discípulo, Yeshu. Y, de repente, ahora se pone a mirar mujeres. Estoy resumiendo, estoy resumiendo. ¿Ok? Se pone a mirar mujeres y él dice, ¡Wow! Eso no es así. ¿Qué estás haciendo? Entonces, el rabino lo puso en Nidue. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Y lo puso en Nidue. Nidue significa, por 30 días que ha separado la comunidad de mí, no lo quiero ver, que ha separado. Lo pongo en Nidue. No, no es realmente 30 días. Hasta que los jajamín decían. Bro. Nuevamente. Ok. Ok. 30 días. Cuando ofende a su rabino en el tratado de Ta'anit, en el tratado de Shabbat, en varios lugares, primero que ha separado por 30 días. Y si él decide, después de 30 días, ponerlo más en Nidue, más en Nidue. Cuando es una ofensa directamente con el rabino, son 30 días. O sea, después lo vamos a asociar. Entonces, tú tienes razón. Pero si el rabino es el que se ofende, son 30 días de inicio. Y en 30 días, el estudiante regresa y pide perdón. Si el rabino no lo quiere ver, le dice, no, extiendo su Nidue. Me hago entender, pero bueno, eso es otra sección. O sea, extiendo la excomulgación. ¿Listo? Entonces, ahora, su rabino lo llamó Rashá por haber hecho esto. ¿Ok? Porque pasó, miró a las mujeres y hay sospechas de que puede estar con esta mujer y todo eso. Entonces, sigo acá. Entonces, primero que todo. Y aquí dice, Yeshu tuvo las palabras de su rabino y las tomó como no tan estrictas. También sospechó que el rabino estaba también mirando a las chicas. ¿Ok? Y, pues, ese fue el problema. Que él sospechó que el rabino me dice eso. Entonces, él miró. Entonces, el rabino, ¿qué te pasa? Y yo pensé que usted cometió varias fallas. Pero bueno, ¿qué tiene esto? Este recuerdo. Entonces, aquí se llama alta expectativa. ¿Sí? Y más grande puede ser la decepción. Entonces, continuamos. Yeshu regresó donde rabino, Yeshua Ben Prajia. Él preguntó por perdón. ¿Ok? Para que él tomara otra vez. Para, por favor, déjame ser tu discípulo nuevamente. Déjame ser tu discípulo otra vez. Y Yeshua Ben Prajia volteó hacia él. Pongan atención. Volteó hacia él. Y miró hacia el otro lado. Como, no me hables. ¿Sí? Y Yeshu después regresó otra vez varias veces. Una vez, dos veces, tres veces. Cada vez, el Rebe no lo ha aceptado. Un día, un día, Yeshu. Dice aquí, así lo dice, tratado de Sotapa 1.47. Dice el Rebe. ¿Ah? Dice el Rebe. Rabí, 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 Rabí. ¿Yo dije el Rebe? Sí. A ver, ya sigues por andando tanto con, listo, contigo. Entonces, el Rebe, Rabí, Rabí, Yeshua Ben Prajia. Estaba haciendo el Kriyashma. Shema, Israel, el Shema, 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 el Shema. Ahí, si me ve, me da puerta en misericordia y me va a perdonar. Entonces, Shema, Israel, y sabía que estaba ahí. Por favor, por favor, perdóname. Pídale perdón. Entonces, el Rebe, Rabí, Jehoshua, ¿qué fue lo que hizo? Hizo así con la mano. Y dice que en el corazón del Rebe estaba pensando, ok, lo voy a perdonar. Sí, ya, 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 ya es suficiente. Pero Yeshu pensó que lo estaba, era, rechazando. Y dice que Yeshu salió de la Yeshiva y se fue y se postró a adorar ídolos. Ok. De aquí sacamos la enseñanza de Musar, de ética, ok, de ética. Y hay unas leyes que se llaman, ¿cómo se llama? Se llama Balei Musar, ¿sí? A todas las personas que están regresando al camino de la Torá a judíos, es necesario que los líderes se lean estos libros para saber cómo atraerlos y ser muy cuidadosos en que no haya, va a ser nada, que de pronto se aparte. Pero esto es porque tienen traumas. Entonces dice acá, esta historia, hay varios desastres aquí, estoy traduciendo. Dice cuando las personas no responden como tú esperas, el calor del tamid, ¿sí? Se vuelve como, ya no está porque mi Rebe no me muestra ese calor. Entonces, se siente rechazado y esto causa que la persona pueda abandonar todo. Y no solamente pasa en religión, puede pasar en una empresa, familia, lo que sea, un grupo, si pertenece a la barra de millonarios, lo que sea, así pasa. La persona tiene hartas expectativas y como recibe un, bueno, tiene hartas expectativas sobre ti, pero como recibe un tipo de rechazo, entonces, y hay películas, también salen en cine porque hartas expectativas nos fusionó, entonces se va por allá, se pierde en droga y después regresa. La misma cosa, como el hijo pródigo que dice. Entonces, empieza a decir, en el tratado de Tanaí, Tanaí, de Ayuno, página número 8a, dice que aprendemos de aquí que el, el que la persona que aprende Torah es como un hierro afilado, o sea, así es el estudiante, dice así, por esto su rebe dice que no le mostró una cara placentera, por no mostrar una cara placentera, puede hacer que su discípulo se vaya. Entonces, tratan de que las personas, siempre que su rebe no esté placentero, cuando su rebe no está placentero, está feliz, se está riendo, está comiendo, los discípulos se sienten bien, es como un matrimonio, si la esposa está bien, el esposo está bien, si la esposa está un poquito amargada y no sabe por qué, de todas maneras usted ya, su día está, como no, no puede ser. Entonces, entonces, es igual, es como un matrimonio. Entonces, que tratan, en el tratado de Tanaí, dice que mandan personas a que animen a Rebe, para que esté feliz, a Rabino, a Rabino, para que esté feliz, para que todos los discípulos estén felices y aprendan y no se desvíen del camino. En resumen, lo que estoy haciendo en el tratado de Tanaí. Muchos años, dice aquí Rabino Mordejai, dice, muchos años, un bajur vino a la yeshiva y se habían metido muchos problemas, muchas adicciones de droga, porque es una yeshiva de Baal Shubá. Y finalmente empezó a cambiar, empezó a cambiar su vida. Y entonces, en este progreso, ya todo el mundo feliz, en este progreso, ponen atención, es una enseñanza de día real. En esta enseñanza, entonces vino y va a visitar su papá, a la yeshiva. Y su hijo estaba todo feliz, como, mire, yo ya cambié, dejé las adicciones, ya estoy cambiando, sí, mi papá me va a ver y va a decir, soy religioso. O sea, sí, entonces, pues claro, la expectativa, la expectativa. Ya vamos a hablar sobre nosotros, ok, pero la expectativa, leyendo el libro acá. ¿Y qué pasa? Llegó su papá y lo miró, y dijo, papá, mire, soy religioso. Soy Shomer Shabbat, Shomer Kashrut, Shomer de todo, sí. Y dice que su padre le dijo, en una forma sin emoción, le dijo, mira, a mí no me importa si eres religioso, no, lo que me importa es que estés bien. Ahora, claro, aquí dice, I don't care, ¿no? Entonces, es la traducción. En español suena fuerte, ¿no? Pero él está, expectativa alta, decepción mayor, pues, se arriesga. Y dice aquí que el corazón del niño se aplastó, ok, y no fue tanto, dice aquí, no fue tanto que dejó su equipada y empezó otra vez a estar en la calle y estaba esperando una expectativa alta de amor. Y como no la recibió, entonces abandonó todo lo que tenía, ¿sí? Y esto fue, le dice aquí Rabino, que fue lo que vio con sus propios ojos. Entonces, aquí tenemos que aprender una cosa y después tocamos nosotros, ok. Cuando usted se arma una expectativa grande, oh, voy a ir a la sinagoga de Rabino y después se da cuenta que Rabino, de pronto, se disgusta. O de pronto averigua que Rabino no sabe toda la guemara, ¿sí? Usted se armó la película, altas expectativas, y como no cumplió sus expectativas, entonces más grande es la... La decepción. La decepción. ¿Sí? ¿Pero de quién? De esa persona. Claro, también puede ser al contrario, ¿ok? Uno tiene altas expectativas a un estudiante. Por ponerle tanta expectativa, entonces, puede ser, si no haces algo bien, puedes experimentar decepción. Ahora, no significa que por tener altas expectativas, vas a tener fijo 100% decepción. No. No, no es así. Yo tengo altas expectativas de mi hijo. ¿Sí? Y también puede ser alto decepción. Pero, lo que uno tiene que tratar de hacer es entrenarlo bien, criarlo bien, enseñarle bien, tratarlo bien, dale ese amor, ese efecto, para que esa... 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 Esa expectativa que uno piensa... Él, él, él lo pueda lograr. ¿Sí? Él lo pueda lograr. Entonces, eso es importante. Entonces, a veces nosotros nos podemos armar una expectativa muy grande. El trabajo. Este trabajo ahora sí me va a sacar de la ruina. Y se da cuenta que todavía, que después del trabajo todavía está colgado. Entonces, se vuelve y se amarga, porque no tienes el dinero suficiente. Pero antes no tenías nada. Pero te armaste la expectativa. Les doy un ejemplo. A las personas que han ido a la corte y le dicen, mire, posiblemente te van a dar 30 años, 15 a 30 años en la cárcel. 15 a 30 años no puede ser. Y tú vas y te dan 3 años. Te sientes bien, ¿no? Como, oh, bueno, 3, bueno. 3, ¿no? Pero, ¿qué pasa si vas y te dicen, no, posiblemente te den de 3 a 5 años? ¿Sí? Y te dan 3. ¿Qué sientes? Ok, bien. ¿Y si te dan 5? No, no puede ser. Me dieron la máxima. Porque todo está acá. Pero, realmente, te hubieran podido hacer otra cosa de 30 años. Pero, ¿qué pasa si te dan 1? Te sientes bien, ¿no? Entonces, la expectativa que tú vas a esperar. Si tú esperas una expectativa alta, cuidado, porque es bien peligroso. La gente piensa, no, mi expectativa es que voy a la universidad y voy a hacer el top 5 de las clases y no lo logras, entonces te pegas en el bajón. Cuidado con las expectativas. ¿Sí? Porque uno a veces se las arma. Y el niño, claro, aquí dependía de su papá, pero él tenía una alta expectativa de que su papá lo iba a felicitar. Entonces, él tenía que decir, no, mi papá viene y si él me felicita, viene. Y si no, pues yo sigo. Esto es para mí, no es para él. Entonces, la expectativa hace. En matrimonios pasa, se tienen expectativas altas y se arman, se arma en la que, uy, esta es la persona que ahora sí me va a corregir, pero piensa que lo va a corregir en amor. No, a veces es duro. Bueno, sigo acá. Terminando en dos parágrafos más. Entonces, Joseph Asedic, ¿cómo venció su expectativa alta de su papá? Y de repente, ¿qué pasó? Debería experimentar como, wow, de expectativa alta de mi papá. 22 años. Yo no pequé por pensar en él y ahora lo voy a ver. Voy a correr a él. Y él me recibe, o sea, como que, ¿seco? No es que estaba seco. Estaba pensando que todavía puedo cumplir el Shema así, pero seco. No es la intención. Ya como a mí no ser malo, solamente estaba pensando. Estaba ya pensando otra cosa. Entonces dice, no, ya, entonces Joseph Asedic, no, no dejó llevarse por su emoción. Aquí está la clave. No se dejó llevar por su emoción en el momento de disappointment, de decepcionado. O sea, si usted puede lograr hacer una expectativa alta y usted llega a experimentar, se puso en esa situación, y llega a experimentar una decepción rápida, expectativa, pum, bajo rápido, usted tiene que controlar sus emociones y decir, no, yo sigo a la Torah. Por eso el título se llama El amor de Jacob y Joseph, el amor por la Torah. ¿Ok? Entonces Joseph tenía amor por la Torah, por la verdad. Entonces la emoción estaba y Joseph Asedic dijo, no, 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 aunque hice una gran expectativa, recibí un poquito de decepción, no me voy a desviar del camino. Claro, por eso lo llamamos Joseph Asedic. Podría haber sentido esto, decepción. No, pero no. Él dice, no, ¿por qué? Y esto es importante. Porque los sentimientos y controlar las emociones tienes que tener una herramienta para vencer ese sentimiento de decepción. ¿Y cuáles? ¿Ok? Antes de explicar, dice aquí, de por qué y cómo Joseph Asedic venció eso. Y dice aquí, porque Jacob se acordó, claro, de Shema, como dice que iría Shema, en el momento, y no estaba enfocado, dice, en el amor de abrazar de que había no tenido su hijo por 22 años. Jacob vino, es la mercadería de la Shekina, para que se vean. La imagen estaba grabada en el trono de Hashem, no sé si saben, la imagen de Jacob vino. ¿Ok? Mostrando que tan grande es Jacob vino para decir que él hizo algo mal para rechazar a su hijo sentimentalmente. Entonces, dice aquí, no solamente Jacob mostró esto de frío hacia Joseph, ¿sí? Sino que en verdad realmente está demostrando un amor grande hacia Joseph. ¿Sí? Porque en la en la expectativa uno espera algo. Entonces, aunque la expectativa de usted no se cumplió, hablaremos de Joseph, la expectativa grande de Joseph de abrazarlo a Jacob, ¿sí? Debería que llorar también. ¿No recibió eso? Significa que como no lo recibió, la emoción debería dañarlo y debería, todo este tiempo que guardé pureza y mi papá, ¡ah! Me he hecho la pena, soy egipcio. Para ahora sí, no hizo eso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él sabía quién era su papá. Sabía que su papá, ¿qué? Sadiq. Sadiq. ¿Y qué? ¿Lo qué? Lo amaba. Lo amaba. Entonces, aunque no me está demostrando la emoción que quiero o la expectativa que quiero y mi emoción de que he decepcionado por saber la herramienta de saber que él me ama y que por una razón él está mostrándome en una forma fría, entonces, hay algo. Y como yo conozco a mi papá, que mi papá me ama y yo sé que es un Sadiq, entonces, mi emoción, la expectativa que yo esperaba es mi problema, pero hay una expectativa que es la expectativa real y la expectativa real tengo que esperar a ella, por eso dice en Mishle, el camino de aquella persona que espera es del sabio y para que su alma se devuelva de la tumba, así lo traduce, si me lo buscan hay un español rapidito, está en Mishle 1524, es que no lo puedo traducir bien, dice, para que dé la vuelta de la tumba hacia donde debería ir, o antes de la tumba que pueda cumplir, entonces, dice la paciencia, el camino de aquella persona que espera es sabia, entonces, en la expectativa, si usted experimentó un disappointment, una decepción rápida, espere, 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 no actúe en emoción, espere, espere, porque la expectativa puede ser otra, y a veces por uno actuar en emoción, se va de la yeshiva, vota todo, se va y se divorcia, renuncia al trabajo, gente me dice, no, es que no era lo que yo esperaba, ah bueno, renunciaste, y que ya tienes otro trabajo, no, en emoción hizo un error, ok, no era lo que esperaba, espera un momento, ve buscando otro trabajo, no, no, en emoción hizo un error equivocado, y así es nuestra vida, y así es lo que, esto es profundo, no toca todo eso, pero lo toco, listo, y ahora si entremos en el último párrafo, párrafo, ok, dice, entonces, como Joseph recibió la señal de amor de Jacob, como se sintió, listo, entonces, como dijimos, él sabía que no había nadie negativo de su papá, él sabe quién era, entonces la herramienta dijo, no, yo sé que mi papá me ama, entonces, la expectativa que yo me armé es otra, hay otra expectativa, cuál es, mi papá es Yerat Shammai, es temor del cielo, temoroso del cielo, entonces, por eso dice la lección, el camino de aquella persona que espera es sabio, ¿sí? ¿ya la están buscando? ¿no? ¿nadie la está buscando ahí en español? Listo. ¿Cómo podemos entender eso? Joseph no estaba dolido por la excepción, pero ya, por el comportamiento de Jacob que tuvo sobre él, pero entonces, primero aquí, el ticún de Joseph, que había hecho con todos sus hermanos, ok, había llegado a un nivel alto de perfección, Joseph Asedic, por eso él pudo poder vencer esas cosas, ok, y dice aquí, cuando uno sabe y conoce a su papá, y al final de esta enseñanza vaya analizándolo usted con papá Hashem, cuando usted conoce quién es su papá, cuando Joseph conoce quién es su papá, antes, pongan atención, antes de que su papá le pida algo, usted ya sabe qué es lo que quiere, ¿sí? Usted ya sabe qué es lo que quiere, entonces Joseph Asedic está ahí, no me muestra emoción, pero conoce a su papá, yo sé qué es lo que quiere, hey, mire, todo lo que yo he hecho perfección, me he guardado, si él está así, es porque él espera más de mí, ok, lo estoy tratando de traducir, ok, entonces, ¿qué espera más de mí? Espera que Mishle 15, 24, entonces, él espera más de mí, ¿qué significa cuando espera más de mí? Significa que Jacob quería que Joseph Asedic cumpliera su rol como la tribu de Israel, el líder de la tribu de Israel, ¿sí? O sea, ya que está vivo Joseph Asedic, entonces, Jacob Bovino está pensando, ¿cómo yo puedo ahora sí terminar la labor en Joseph para que sea más alto? Eso es amor, el que conoce a papá sabe qué es lo que quiere antes de creer, a los que tienen hijos, ok, a los que tienen hijos, ya saben, ¿sí? Que el papá, el hijo ya sabe, y papá, me miró así, solamente con una mirada, ya sabe, sin decirlo, naturalmente el hijo y voy terminando, naturalmente el hijo quiere es honrar, el hijo quiere es honrar a su papá, ¿o no? Joseph quiere honrar a su papá, así es, entonces, Joseph quería mostrarle a Jacob que él entendió el mensaje, solamente esto en el momento, al tener una relación cerca con Hakadosh Berhu, al tener una relación cerca, Joseph con su papá, al tener una relación cerca, usted con su papá, o al tener una relación cerca, usted con su rabino, ¿sí? Porque todos esos temas son así, y a entender qué es lo que él quiere de usted, y usted quiere dar honor y hacerlo feliz, y una alta expectativa que pronto te armas, la puedes sobrepasar cuando hay decepción, cuando usted conoce a papá, a Hakadosh Berhu. Entonces, Joseph Asedí, que estaba conectado con Jacob, quería honrarlo, entonces, entendió el mensaje, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué haces como segundo, ¿qué haces como segundo, al mando de, de Mitzrayim? ¿Sí? ¿Qué haces de segundo y mando? Eso no fue lo que fuiste llamado, ¿sí? No fuiste llamado a eso. Entonces, perdón, Shema Israel, Shemel, 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 ¿qué pasó? O sea, tú tenías que ser más grande, mi amado, come on. Joseph entendió, ¿sí? Que la expectativa que se armó no era lo importante. Y aquí aprendemos que nosotros nos armamos unas expectativas y verdaderamente no es lo importante. No es, no es, ¿ok? No es. Algo más. Y somos hijos de Hakadosh Baruj Hu, porque es nuestro papá. Entonces, no te armes expectativas que no son de Hashem. Eso es importante. Si no son de Hashem, no te das la expectativa, porque posiblemente caigas en decepción y tu emoción sea tan fuerte que te desvíes del camino. Hazbe shalom, pero por un ratico. ¿Ok? Pero si conoces a papá, Hashem, ahora, yo entiendo, yo ya ahora entiendo. Me armé la expectativa, fallé, y ahora yo sé que estás, yo, me estás mandando a mí a hacer. Yo soy hijo, tú eres papá. Dice aquí. Ejemplo, los goyim tienen el día de mamá y papá, ¿no? El día de las madres y el día de los padres. No estoy diciendo que es pagano y nada, obvíese, obvíese eso, ¿no? Estoy diciendo, ¿por qué tienen eso? Ellos escogen un día donde honrar a su padre y madre, ¿sí? ¿Y qué pasa si no llega a llamar a la abuela o a la mamá el día de la madre? O sea, se vuelve el día de la madre. De madrazo, bueno, entonces es un chiste. Entonces, porque falló, ¿no? Entonces, la expectativa que mis hijos, que yo tuve y críe, no me llamen, nada así. Pero en el judaísmo, ¿sí? Esto debería ser todos los días. Claro, es difícil si usted no ha sido criado en esa familia judía, pero debería ser todos los días en una forma de honrar a padre y madre. Por eso nosotros no tenemos el día de la madre y del padre y madre. Es todos los días. Sorry. ¿Por qué? Porque es uno de los misbot, es uno de los mandamientos ¿de qué? De los diez mandamientos. Coman, entonces, no dice en este día, ahorrar a padre y madre. Ahí está. Sorry. Esto no es un día al año. Esto es todos los días. Entonces, bueno, nosotros no usamos excusas para decir este día si le debo honor. Bueno, entonces sigo aquí. Voy a leerle el pasaje que dice Mishle, me lo trajeron. Senda de la vida para el sabio es hacia arriba, para que se aparte del Sheol que está abajo. Ok. Traducciones diferentes y... Bien. Bien. El camino de la vida es cuesta arriba al entendido para apartarse de Sheol. ¿Listo? Entonces, listo. El camino es sabio. Es el que espera. Aquí decía que el que espera. Está bien. Espera en qué? En Hashem. Espera qué? Camino de vida qué? Que mira hacia dónde. Hacia arriba. No hacia las expectativas. Entonces dice aquí. Dice Rashi que está... Y voy... Y voy... Dice el sabio que está preparado para él. Sí. El sabio que está preparado para quién? Dice Rashi. Que está preparado para quién? Está preparado para él. Arriba. Arriba al sabio. Está preparada para él. Está preparada para él. Para Hashem, me imagino. Entonces, a través... Y voy terminando. A través de aceptar el comportamiento Joseph, demostrando esto, sabiendo que cuando se encontró con Joseph, con papá, sabía que Joseph era solamente un siervo de Hashem. No el segundo de mando. Entendió el mensaje. Que tenía que continuar con la visión que el papá le habían plantado desde hace tiempo. de que Joseph tenía que ser una de las tribus de Israel, de Hashem. Ok. Para completar la expectativa, ¿sí? Esto exactamente lo que había enseñado y lo que él había aprendido. Eso era la expectativa, ¿sí? Ahora, claro, en nivel más alto Jacob, ¿no? Ay, pero de todas maneras demuestra algo de amor. Sí, ok. Me imagino que sí lo quería hacer, pero en ese momento estaba pensando en otra expectativa, mucho más. ¿Ah? Joseph había demostrado esto a Jacob y a sus hermanos. y había guardado la Lashon Kodesh, dice aquí. Joseph mandó carruajes, ¿no? De señal, ¿sí? Usted sabe los carruajes, mandó caballos, mandó carruajes llenos de comida llena para que, ¿sí? ¿Sí? Pero solamente hasta que Joseph mostró a Jacob que todavía no se había olvidado de su pasado, pero le había mostrado a él Yerashamayim que su Yerashamayim estaba intacto, que en verdad no estaba asimilado como egipcio, que en verdad no había tenido mujeres goyot, que en verdad no se había olvidado la lengua hebrea. Todo eso, dice ahí en el Yerash, ¿ok? Ahí cuando vio eso, Jacob, ¿sí? Entonces, dice aquí, Jacob sí pudo tener algo de emoción. ¿Por qué? Porque tenía Yerashamayim porque sabía que él había llegado en verdad a un nivel alto, ya, ¿sí? Y que iba a llegar a ser, ya claro, una de las tribus. No se había perdido por 22 años, sino se había subido de nivel por 22 años. Entonces, esa expectativa a Jacob, como si la cumplió, ¿sí? En ningún momento Jacob estaba decepcionado porque lo vio como el segundo en mando, no, no. Estaba como, ok, ahora hay que continuar. Ah, bueno, ahora hay que, a ver qué, ahora será que se asimiló. No estaba decepcionado como, ay, ahora qué, cómo lo va a sacar. No, no. Estaba diciendo, ahora vamos a continuar lo que le enseñé. Y por eso, al escuchar, ¿sí? Al escuchar que él habla en hebreo, dice acá, vio que todavía tenía el temor del cielo, vio que todavía no se había como asimilado, por lo cual, entonces, Jacob vino, podía mantener esa expectativa. y la expectativa, ¿cuál es? Espiritual. Y terminamos. Es importante que nosotros tengamos expectativas espirituales. Espiritual. Ok, no estoy diciendo que no tenga expectativas de vivir en un mejor lugar, tener una buena familia, tener un poquito más de dinero, un mejor trabajo, no, no estoy diciendo eso, eso también. Ok, pero si llegas a experimentar una decepción en esas cosas, por favor, esa no es la expectativa que Hakadosh Baruj Hu, padre, quiere que estés. Si tienes una buena conexión, esa decepción no dura. Como, ah, bueno, ok, dolió, pero mañana será otro día, ¿sí? Más de jaya, jaya, ¿sí? Lo que pasó, pagudo, lo importante es empezar de nuevo, ok, listo. Entonces, entonces, pero si estás conectado con Hakadosh Baruj Hu, te vas a conectar con la expectativa más alta. Y sepan que esa expectativa más alta, cuando es Jacob entrenando a su hijo, es porque la puede cumplir. Entonces, la expectativa que tiene Hashem sobre ti, sobre ser judío, sobre ser converso, lo que sea, desde arriba, Hashem, ya tienes expectativa porque sabes que, ¿qué? La puedes cumplir. Pero nos desviamos del camino, nos ponemos otras expectativas, y nos desviamos del camino, entonces, solamente hasta que sepas cuál es tu expectativa, que Hashem quiere que logres, entonces, ahora sí tienes esa comunión, y bueno. Y como sabemos que lo que yo quiero espiritualmente es lo que Hashem quiere para mí, como yo sé eso. Ok, y bueno, eso en otra enseñanza, yo toco algo que es la voluntad de Hashem y algo que es el plan de Hashem. La voluntad de Hashem es la ley. O sea, si tú haces Shul HaRu, guardas la ley, las cosas que están escritas, ¿sí? La ley, como tal, la halaha, en el camino que alguien debe andar, entonces, así estás cumpliendo la voluntad de Hashem. Ok, el plan de Hashem, sorry, no es revelado. Eso es una trezañanza, yo lo enseñé, ok, no es revelado. Abraham vino, le dijo, mire, eso es lo que tienes que hacer, pero no le dijo, ¿a dónde? O sea, le dijo, eso es lo que tienes que hacer, halaha, pero no le dijo el plan, el plan se lo va mostrando a través de que vaya caminando. Entonces, tú enfócate en guardar la voluntad de Hashem. Y el plan se va uniendo al plan de Hashem. Y así sabrás qué es. ¿Cómo estudiando Gemara? Vas a saber qué es lo que Hashem quiere. Porque toda la soberbia ya está ahí. Solamente al unirte a eso y caminas bien, vas sabiendo, ah, este es el plan de Hashem y no te desvías del camino. Pero yo me refería a esa, a mi, claro, eso está bien y responde en profundidad, pero, pero por ejemplo, la parte de, ahora mi parte, lo que yo quiero espiritualmente, por supuesto, todo es, todo es a fondo, Torah y Mitbot, pero, pero, ¿cómo yo sé que Hashem piensa que es bueno para mí? Eso que quiero. ¿Sí? Ok. Bueno, tú quieres saber si lo que estás haciendo es lo, es la pregunta más concreta porque sigue siendo muy... Si el, si el, si el nivel espiritual que yo quiero alcanzar o los propósitos espirituales que yo quiero, Sí. Son, Hashem considera que son buenos para mí. ¿Cómo yo sé eso? En este momento que estás. Ah, correcto. ¿Sí? Ok, listo. No hay que espiritualizar tanto en la cosa. ¿Ok? Yo tengo un hijo. ¿Ok? Y te puedo citar otras secciones para decirle que el esfuerzo, y tú sabes de qué manera, el esfuerzo, lo que impone ese empeño, aunque sea poquito, Hashem está feliz. Ok, entonces, tú sabes eso. Pero un hijo, ¿sí? Que yo sé que se está esforzando, aunque no está en el nivel que yo estoy esperando de él, yo, aunque no está, y yo sé que puede más, yo qué, estoy feliz. ¿Sí? Entonces, no hay que bajarlo al sentimiento que uno tiene sobre un hijo, yo estoy feliz. Entonces, si tú te estás esforzando, bien. Men, si tú ganas tercer lugar en una carrera que te esforzaste todo un año en entrenamiento y sacaste tercer lugar, no primer lugar, ¿cómo el papá va a estar mal? No, va a estar feliz. Sabía que podía pronto sacar primer lugar, pero bueno, hubo otro mejor, ok, sabía, espero otro mejor y ya, pero estoy feliz, mi hijo sacó tercero. Hay gente que aplaude por su hijo, llega de último. ¿Sí? Porque sabe que puede siempre mejorar. Ahora, si llega siempre de primero, pues ahí sí ya, imagínese, te va a poner otras metas, no sé cómo va a ser. Pero está buena la pregunta para empezar como otra discusión a ver qué es lo que Hashem piensa de mí en este momento. Y estaba terminando. Entonces, no había ninguna duda en cuanto a que Yosef, Jacob había cambiado su amor ni Yosef había cambiado su amor, sino que dirá Hashem, el temor de Hashem, ¿sí? Tiene que estar siempre como nuestras expectativas, grandes. La expectativa de Hashem de nosotros es guardar los mitvot, ¿ok? Hacer las, hacer gimilutas y dinas, hacer buenas acciones, ¿ok? Esforzarse, realmente, en hacer los mandamientos. En cuanto, si te puso en una posición de rabino, de maestro, de Hassan, de Balcoré, de, o sea, en la sinagoga, de ayudar, de limpiar, de cocinar, de aportar, haz lo que tienes que hacer. Las expectativas siempre deberían ser espirituales, porque las expectativas espirituales se cumplen tarde o de temprano si usted se esfuerza, ¿sí? Y no importa quién o quién te decepcione porque la expectativa la pones es Hashem y tu expectativa está puesta en Hashem y Hashem no te va a dejar decepcionado. ¿Ok? Entonces, ahora, en el hombre, claro, y por eso leemos hoy en el Jalel, ¿sí? es mejor confiar en Hashem que confiar en el hombre. ¿Ok? Y bueno, hay profundidad en eso. Entonces, ya, termino con eso y, y la meta era que se estableciera como una de las tribus de Israel. Y se logró, esa es la expectativa de Joseph que tenía Jacob sobre él y él la cumplió. Entonces, se cumplió porque es espiritual, porque el entrenamiento que tuvo eso es. entrenamiento que tú tienes desde pequeño o ahorita con un rabino o estudiando en los libros, esas son expectativas que Hashem espera de ti. Que no te enojes, ok, expectativa. No te enojes, eso es difícil pensar. Ok, sea disciplinado en tu estudio, expectativas, ¿sí? Reza mañana, tarde y noche, expectativas. Cumple las expectativas espirituales. Cuando cumples esas, no habrá ninguna decepción de realmente lo que Hashem va a querer para ti en el plan de tu vida. y seguramente va a estar muy feliz con tal de que estés avanzando. Bueno, con eso terminamos y déjame ver si había algo más acá. Bueno, aquí termina diciendo una historia de la Shoah, lo que conocen ustedes como el holocausto, ¿no? de Shoah. No decimos holocaustos porque no hay ninguna ofrenda, ¿no? Es Shoah totalmente una masacre. O sea, no es holocausto, corbán, ¿cuál corbán de humanos? Entonces, no, por favor, traten de usar la palabra Shoah en vez de holocausto, ¿ok? dice que cuando la gente ya no era observantes en el momento ya de ser presionados antes de fallecer decían ¿qué? Shema Israel. O sea, la expectativa de Hashem era que regresaran otra vez a Hashem. Aunque iban a perder la vida, la expectativa de regresar, eso es lo que tenías que hacer, eso es para lo que estabas llamado, eso es lo que te enseñé cuando eras pequeño con tus, y tú te desviaste a otras expectativas, te quité las expectativas, tuviste un disappointment, un des, una excepción grande que es llevar a a los campos de concentración y todo para que la expectativa que yo estaba esperando que me declararas a mí como Hashem Mehad. Bueno, que a través de la muerte de Hashem eso que no vuelva a pasar, pero si lo llevamos así, es amor de Hashem, aunque demuestre una indiferencia por estar en campo de concentración. Entonces, Hashem, o sea, un padre quiere que su hijo y sus hijos caminen en el temor del cielo. Cuando el hijo sabe lo que siente su papá y lo escondido que siente su papá dicen sus mensajes, no falta ningún tipo de amor y en el contrario, el amor más grande que un papá puede dar a su hijo es guiarlo en el camino correcto y guiarlo a Yerashamayim y el amor dice aquí, en conclusión, es el amor, amar a su hijo. Entonces, un papá aunque ponga expectativas altas sobre su hijo y no las cumpla, siempre lo ama. No va a estar decepcionado. ¿Ok? El papá estaría decepcionado si pone otros tipos de metas, pero siempre en espiritualidad, siempre está feliz porque siempre está avanzando, aunque no sea lo que está esperando. Por eso, a esta expectativa, siempre espiritual, siempre religioso, siempre Torah, siempre en musar, ética, Ashkafá, ideología judía, y así, vas a ver que vas a vivir una vida de altas expectativas y las cumplirás todas. ¿Ok? No pongamos expectativas, por favor, otra vez en cosas que podemos tener una decepción muy alta porque no se cumplen. Es mejor confiar en Hashem que confiar en el hombre. Listo, con eso terminamos. ¡Sahobarú! ¡Sahobarú! ¡Sahobarú!